Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi Bomba José Inés Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Alegría Bomba E, Baila mi Bomba José Inés Tú la bailas con m�� preferences pero que alegría bomba, hey, baila mi bomba José Inés. La alegría bomba, hey, alegría bomba, hey, alegría bomba, hey, baila mi bomba José Inés. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba vine a cantar, oye la bomba, vine a bailar pero que alegría bomba, hey, baila mi bomba José Inés pa' qué goche. Alegría, bomba, eh, alegría, bomba, eh, alegría, bomba, eh, baila mi bomba, José Inés, chévere. Alegría, bomba, eh, alegría, bomba, eh, baila mi bomba, José Inés. Música Alegría Bomba, ay, alegría Bomba, ay, baíla mi bomba, José Iné, ya tu ve Alegría Bomba, ay, alegría Bomba, ay, alegría Bomba, ay, baíla mi bomba, José Iné Yo, 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 yo la bailo con Tese, que oye, tú la bailas con Mercedes Y alegría bomba, eh, baila mi bomba José y ella tú, eh Alegría bomba, eh, alegría bomba, eh, alegría bomba, eh, baila mi bomba José y ella